No, no, eso es solo para nosotros No, joder, tío, que luego después esto lo volvemos a ver Y ahora, y la conclusión ¿Quién decía eso? Ah, Rango Ah, y ahora Por favor, dilo, tío No me voy a decir No me voy a decir Si llegamos a mil Si llegamos a mil visualizaciones Lo digo Que no Ya, ya, ya No, ya está, vale Venga, vamos a darle Eh, Pokémon No, no, vas a decir lo que yo Eh Ya estamos Lamentamos haber tardado Lamentamos haber Tardado Ya estamos en directo Tanto, tanto, tanto Tanto Y la cara rara de Mangel Dos puntos S Con un espacio Y la S Eh, mayúscula Si le da una cosa Joder No ¿Qué? Está a punto y punto la joder Ya, bueno Cosas de la vida Cosas de la vida Ok Eh 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 ¿Qué? ¿Qué es eso yo? Por favor ¿Qué no? Joder, tío Es sólo para la intimidad Ojalá sea mío Ojalá me haga uno Venga, escape ¿Es este? Sí, dame el bandillo ¿Seguro? No, esta no es No, no existe Puede ser, dale start A ver Dale start local Sí, está Sí, sí lo es, ya está No, creo que no tiene nada que ver con el rom Mira a ver las opciones Sí, el, 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 el No se oye otra vez No se oye otra vez Ah, no, esto no tengo como burlo Y por qué no se oye Salida de odio Y siempre lo mismo al final Vale Vale, estamos hablando bien vale estamos hablando tal si 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 aquí estamos en directo de grindeo voy a sacar el micro si pues vamos a grindear un poco aquí recuerda que por cierto voy a abrir ya la caja de comentarios lo siento si alguien ahora está de último es que se oirá bien te pongo así porque tengo tres espectadores muy buenas por cierto a mi primo no lo he dicho nada tú lo oyes bien muy buenas si alguien ha escrito algo bienvenido hombre ha llegado demasiado pronto estamos todavía haciendo vamos a poner vamos a ponerlo en pantalla completa vídeo el último 768 es este pues vamos a ver ángel ángel 11 11 11 11 gracias por seguirme gracias todavía no todavía no has editado eso para que salga ángel 11 11 no a ver si lo he editado lo que pasa es que no me gusta estrellas o no me gusta estrellas porque está ya todo el hecho podemos poder empezar de la aventura venga grinde a todo lo que tú quieras aprendiendo si está muy bien no voy a grindear martelones de jale vas tú pues ya sabes voy yo ahí tienes el gimnasio delante a la izquierda la ruta sin explorar y a la derecha el más ruta sin explorar qué bikini tan sexy tiene aaron por supuesto ha buscado la foto es que ha buscado esa foto pero te voy a decirle a mi primo a aaron cuidado con aaron de aaron no eso es que aaron es menor aaron es menor aaron vale aaron no y leíno no sé hay hay un dilema enfrentamos nos enfrentamos con esto sin querer porque fui yo corriendo con un corte después ataca no ya pero me hace gracia voy a decirle a mi primo que estamos ya en directo a ver cómo voy de poco más tan curado tanto perfecto venga pues vamos a regalar la huella hostia este señor está viviendo mucho guitarrista de rodrigo va con su tatuu va sin cabecita ya da un poco igual a ver vale qué te hace no es bueno el sonido el sonido es de mierda y por qué poco cica contra él qué tipo es porque el roca sería lo contrario eléctrico no qué tipo es más que nada eléctrico el roca contra el acero el roca contra el acero y el tierra es eficaz pero es eficaz contra el eléctrico y contra el acero es un x4 wow 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 y qué me ha parecido ahí es súper eficaz te ponen siempre muy eficaz y ya está pero tienes que ir sabiéndolo una pistola que me contabas acá un voltor probablemente a ver si te voy a recordar te voy a recordar bueno no te voy a recordar a ver si te ha olvidado y lo podemos si tío psíquico lucha y lucha al acero al acero y luego sé una cosa que o sea hasta donde yo sé en el shuffle el tipo eléctrico tenía muy pocos muy pocas debilidades ajá era muy chungo el tipo eléctrico su única debilidad es el tierra es el tierra sólo es el tierra y es súper eficaz contra contra el volador, el agua el volador y agua y creo que ya está el volador y agua era una mierda porque tenía que farmearme un montón de tierras de tu... se me acuerdo como se llamaba tío el legendarista de tierra ¿tudurus? no, ese es de eléctrico torratus landorus landorus landorus, exacto ah, por cierto ángel no hemos hecho la intro ¿qué haces la intro? estoy jugando por primera vez estoy jugando por primera vez ¿cuál es tu equipo? esto ah, aquí ahora lo vamos ah, me lo he cargado bueno sí, sí, sí te has paventado un vuelco ah, tienes la bici sí, sí, sí le he dado sin querer este es mi equipo la waifu aron el chori se me ha olvidado el número hariyama es que siempre lo llamo hariyama cuando se llame y lo voy a llamar majujita majujita lo voy a llamar majujita cuando evolucione a hariyama que lo voy a llamar grolo 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 serde lae chochaco no sé cómo se llama eslaco y lombre y lombre en el equipo claro, exactamente ¿Qué dices? Haces tela. Luego tenemos a... ¿Qué dejaste en el banquillo? Tenía un linkada en el PC y ya poco más. E hicimos esto. Todavía me acuerdo cuando fui corriendo y me choqué y nos reímos mucho. Madre mía, tío. Vais a pillar muy fuerte. Mierda, tío. Es el mismo que el mío. Vale. Entonces puedo pillar un poco con el macujita. Puede ser, puede ser. A menos que el roca me amortigüe de alguna forma si es que lo hace. A ver. ¿O me puedo hacer un por cuatro? Pese a un por lógica. A ver. El típico... El corte este que hace. Que rompe rocas. Rompe rocas. Entonces podemos ver que... Perfecto. Entonces tú decides. O sea, me haría un por cuatro el macujita. Madre mía. Qué gran equipo, gracias Zenchamp. Ha salido un poco random. Y por memes, claro. Importantes los memes. ¿Qué has dicho? Hostia, se corta el audio. Ni idea. Se corta el audio. Uh... Avísame si vuelve a pasar. Por favor, Zenchamp. Igual es por el mal internet. Pero creo que no debería haber mal internet. Te hago un momento. A ver si llevas ahí la señal. Tenemos relativa buena... Buena conexión. Si vuelve a pasar. Si vuelve a pasar, avísame por favor. Bueno. Puedes hacer cosas. Puedes... Intentar cargarte... Mira, de momento le voy a hacer un tierra a este. A ver qué pasa. Ah, bueno. Y tú... Te voy a hacer horas. Horas. Sorpresa. Eh. Ajá. Ala. Sorpresa. Atacas primero. Ataco primero, cierto. Le vas a hacer retroceder. Y... Y ya está. Y no lo uses más. No, porque simplemente no puedo. Si lo usas otra vez, no hace nada. Vale. Se lo suda básicamente el tipo tierra. Es normal. O sea, bueno, sí. Se lo suda en el sentido... Puedes probar el tipo acero contra el... Lucha a ver qué tal va. Y ya con este haz lo que quieras. ¿Seguro? Prueba. Prueba, prueba. A ver, me has dicho primero una cosa. Bueno. Te he dicho que el lucha contra el acero es muy eficaz. Pero el acero contra el lucha no, ¿sabes? Me dice puta la mierda, tío. ¿Qué coño es esto? De mal. Y bueno, recuerda que el zigzagón es tipo normal. El pujón era el que hacía horas, ¿no? Sí. Te hago horas. ¿Hora? ¿Se lo hago otra vez? No, se lo haces a... Ah, no, vale. Es que pensaba que había atacado el otro. Vale. A cero contra lucha es normal. No te... Vale, vale. O sea, sí. Me puedo desenvolver... Sí. No es que sea poco eficaz. Exactamente. Joder, tío. Ya podrían haber hecho que sean todo ineficaces entrar. No, eso no tiene gracia. No, a ver, por lo menos no me liaría yo tanto. Esa es la gracia. Verte liado. Y por qué quiero que aprenda, que si me voy a callar y reírme de la mierda que hace. Se traba el audio. O por lo menos a mí. Bueno, no sabemos si hay alguien más viendo el directo. Sale que solo estás tú viéndolo así. Eh... Se traba el audio, pues no sabemos cómo solucionarlo. Probablemente. ¿Qué signo de interrogación? What? ¿Qué signo de interrogación? ¿Qué signo? Tabulo. A ver qué pasa. Vamos a tabular. ¿Qué coño está pasando? No... 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 No entiendo de verdad, eh. A ver, vamos a escuchar cómo se oye. Vale, un momento. A ver. Estamos hablando. A ver qué tal. Estamos hablando. A ver si se oye bien. A ver si se oye bien. Sí. A ver si se oye bien. A ver, vamos a ver. Bueno, en principio siempre está... De momento lo oímos bien, eh. Sí. Tenchan. No sé si sonido todo de fondo, pero bueno. Quita el volumen. Quita el volumen ya. Quita el volumen ya. No, así no. Ah, vale. Que esta música se pica, pero no para hacerla tan fuerte, ¿sabes? Y no sé de qué tipo de... Qué signo de interrogación estás hablando ahora mismo. Tenchan. O sea... ¿Estás seguro de que el problema no es tuyo? Eh... Tú, señor. Quiero combatir, señor. Ponte en su rango de visión. Hola. Triatleta. Oh, Doguo. Era un Pokémon de Diego. Normal. Como con una cabeza piensa y con otra... Hace insultos rápidos. No afecta. Uy. ¿Y qué le había hecho? Espera. ¿De qué tipo es, Doguo? Ah, le había hecho defensa... No. No. Lo habéis hecho un feto en Logo. ¿Y qué hacía defensa? Cierre. Se me iba a defensor. Ya. ¿De qué tipo, Doguo? Normal. Son pájaros. ¿Volador? Normal volador. ¿Qué? ¿Qué? ¿Las avetruces son pájaros, sí o no? Sí. ¿Y vuelan? No. Pero ya está, está igual. Es volador y no vuela. ¿Qué pasa? Me cago en la putísima. Me cago en la putísima. Te vas a meter con él. Por eso. Carimelo. Tipos que tienen sentido en Pokémon. Explícame, Doguo, hijo de puta. Que te expliquen la avetruces. No te jode. Y te lo vuelves a hacer. Que por esto el otro no le afecta, coño. No, no le hice. Le hice lo otro. Defensa Ferrar no hace nada. Defensa Ferrar no hace nada. O sea, acero, roca y tierra. Bueno, roca no lo sé. Y acero tampoco ha probado. Has probado Ferrar no como peces. ¿En serio? No ha probado. ¿En serio? En serio, en serio. Y el roca es mi vida contra el volador. No entiendo nada. Escúchame, para mí. Roca, tierra, roca, tierra. La gole. No es lo mismo. Tú piensa. ¿Sabes el dicho de matar dos pájaros de un tiro? O con una piedra. Dos pájaros de una piedra, por eso. Vale. Y ahora, la tierra. Es como que tierra, aire. Las cosas que pasan en tierra. Estoy aquí registrando más gente que yo en la vida real. Las cosas que pasan en tierra no afectan a los que están en el aire. Por ejemplo, un terremoto ha afectado a un pájaro, ¿no? No, nada. Pues esa es la lógica. Vale, te recomiendo que leveles un pelín ha hecho algo. Sigue con este y súbelo a nivel... Un momento. Voy a curar. Ah. Ok. No, sigue, sigue, sigue. Sigue hasta el nivel 21. Vale. Y deja de hacerme el lodo cuando no merezca la pena, ¿vale? Ahora sí merece la pena. No es muy eficaz, vale. Acero contra acero. No, era roca. Acero roca. Acero roca. Acero a roca. No, a ver. Eh... No. Acá hay que tener un barroca por una mierda de ataque. Esto puede ir rápido. ¡No hemos guardado! ¡No hemos guardado! ¡No hemos guardado! ¡Ya está! ¡Ya está! Mala suerte. ¡No puede ser! No. Esto no puede... No pasa nada, tampoco es para tanto. Es un barroca, ¿sabes? Todas las he quitado por tus rugidos. No puede ser, tío. La puta rugido, tío. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! Tranquilo. Bueno, Zenchan, ya ves como este señor la caga siempre. Por ahí rápido. Por ahí rápido. Por ahí sin prisa. Que le follen, tío. Yo ya estoy... Yo ya estoy enfadado, tío. Ya se ha quedreado. Y este señor... Es que le follen a todo el mundo, tío. Si te la está sacando a nivel 11, tío. Te lo saca al puto nivel 11, ¿sabes? No van a hacer nada. Hazlo. Van más gente. Estoy muy enfadado, tío. ¿Crees que voy un poco mientras? Porque si te pasa el cabreo... No. Joder. Tampoco ha sido por arriba, pero sí, sigo por izquierda de momento. Y recuerda que aquí abajo tienes... Aquí abajo tienes hierba, por si quieres llamar tu voz. Le habrías hecho ese ataque, pero como lo has quitado... Pues ya ves. Más gente. No entiendo nada. Mucha gente. Un puto crío. Ese niño no pelea. Hostia, chaval. Va súper follado ahora, tío. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que vas todo follado ahora. Me fuego bien, tío. Vale. Vale, vale. Vale. Venga, pinta las yemas esas. Vale. Hostia, tu. Tu stox. Vale, vale. Cambia. Tengo abajo con otro. Ahora. Venga, mucho chaco, venga. Dale, hay un... Ahora sí, sigue. Sí, sí. Le voy a un tío. 9. Pinta, mierda, 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 mierda. Lo voy a quitar otra vez, no la vas a asustar tanto, yo digo. ¿No? ¿Pero dónde? Eso. Quítalo otra vez, mejor, creo. Vale. Pinta es un ataque de 60 de potencia de tipo silencio. Tienes Corfi, así que quédate con Corfi y ya está. Mira, tío, estás súper callado pasando toda cámara rápida. ¿Por qué te has empolgado? Un poco, sí. Ahora estoy derrotista. Cambia, cambia mi Pokémon. Es que no cambia lo suficientemente rápido, tío. Y ya, mira, tienes ahí un Vigoro. Dale datos, te vas a sorprender. Dale datos, dale datos, para que veas una cosilla. Mira, ya no tiene la habilidad esa, ya puede atacar todas las veces que quieras. No puedo irse. No puedo irse. Cuando puedas, ¿eh? Estoy sin prisa. Vale. Hostia, me lo he cargado. No, no me da cuenta, estaba mirando el chat un momento. Te está sacando Pokémon al once, tío. Pika Blue. Que no cambies, coño. La carpa esa. El tejudo. Una waifu. Esto es muy divertido. Vengo. Ya está, ¿ves? Esto es Pokémon. Esta es la mayor diversión de Pokémon. Hostia. Lunes altas. Sigues teniendo ahí hierba. Bueno, Manra, voy a poner el corte ese. Ya, lo he visto, lo he visto. Pero me descontrola un poco. No lo voy a ver. Ah, te faltaba esa. Sí. Un Rats. Es una meni. Esa señora. Me han tirado por el corte. Se siente bien, ¿eh? El poder. Sí. Llegará un momento en el que habrá un Shiny, tío. Me lo saltaré. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Mira, hay una ball ahí. Diseño de niveles. Bueno, voy a entrar al pueblo ese. Me dejó. Espérate. Con velocidad normal esto ya, ¿ve? Sí, sí, sí. ¡Verdegal! Verdegal, joder, Verdegal. Mira eso, mira eso. La mejor manera de que te calmes un poco es haciendo eso. Mira el cartelito. Vale, pues no lo mire. Verde a la aventura. Pues míralo. Míralo. Ah, pues no es lo que he pensado, vale. No, no lo hagas. No es lo que he pensado. A ver mierda, pensaba que eran concursos, tío. Qué pena. Sí, habla con la gente. ¿Puedes decir si quieres leerlo o no? El Rafael antes se leía los textos. El Rafael capítulo 5 se leía cosas. Estos señores te conocen, eh. Hostia, tú. Claro, es Blasco, tío. Son... Sí, esto es una opción de Blasco. La casa de Blasco, mira. Casa de Clara. La tía de Blasco. La única que tiene de cartel. Lo puedo permitir. Hostia, qué gordo. Qué gordo está. No me he visto así ahora, pero no me he visto. Qué gordo está el Pikachu, tío. Mira la tele. A ver si hablan de ti. A ver. Estás hablando de Sevely. Es un Pokémon cruel. ¿Te acuerdas que le escribiste la otra vez? Sí. Ha salido en el... Ha salido en la tele. Es un Pokémon cruel. Sevely. ¿Tu problema va a venir? Me ha dicho que se terminaba un capítulo y venía. Creo que ya había curado. O no. O no, esa no tiene nada que ver. Un tipo roca. No es muy eficaz. En fin, tío. Me desfoyen ya. Dios santo. Tipo lucha. Tipo roca otra vez. Puedes probar a hacer pinta, eh. Para ver qué tal va el siniestro. No, ya. Ya lo sé. El siniestro contra el roca es normal. ¿Sabes? Por lo menos me entras. No le ha dado otra cosa. Vale, voy a empezar al siguiente. Ya está. Paso, paso. Paso, ¿no? Lo voy a hacer al gimnasio. ¿O no? No, no. Si te dejan, claro. Si te vas con el gordo, venga, así. Joder. Tranquilo. Chaval. Tranquilo. ¿Querías que le veleases? Ahora estoy en nivel 21. No, así. No pasa nada. Te ha chocado el pico, no? Y tanto. Antes me me daba pereza sacar a la bicho. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ahora que Ahora pues, te saco a ti Y a ti Sorpresa Por supuesto Al que veas qué más problemas te va a dar Vale Generalizado bien ¿Sorpresa? No, 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 sorpresa otra vez Con el... Ya nada, ya nada Ya no puedo hacer mal Sorpresa solo sirve En el primer turno del Pokémon ¿Sabes? Uh, ha hecho pupa No sé de qué Ah, no estaba mirando Estaba mirando Estaba hablando de Venga, la deón fuera Tiro vital Me he quitado demasiado Vale, ataca No ataque esa mojita No sé si hacerle el siniestro A lo que quieras Y así... Vale Tiro vital Atento al ataque más mojita, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta Vale, esto no lo ha podido hacer Venga, sigue Bueno, ya ves que si viene ahí No quita mucho tampoco Es más defensivo Espero que captures un suablo Y lo evoluciones a Altaria Altaria Está que casi no saben Y... Yo no sé dónde se consiguen Ahora mismo los suablo Kirimo 13 Vete con tu wife A otra parte, ¿eh? Hostia, no había leído ¿Quién era? Kirimo Eh... Si no... Si no, estaré decepcionado Bueno, a ver Un tipo de dragón Me hace falta Si, pero bueno Tienes a Altaria Tienes a Flygon A Flygon A Salamence Y Salamence también, tío ¿Le hago caso a tu primo o no? Pues... A mi primo es que... Es que le gusta mucho Altaria ¿Vale? Tu ve por el que más te gusta ¿Sabes? Tampoco... Altaria está muy chulo Pero es que me pone a... ¿Cómo se? ¿Cómo en otro? Salamence 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 Me pone a ser Salamence Joder, tío Que no tiene... No tiene extremidades en su... En su mega ¿Cómo no te puede caer bien? Se dice que era tu yido Porque era las más grandes Joder No, esto es lo que ha hecho Y mira que él había hecho Tiro Vital Y se duele ahí al final Pensaba que iba a atacar antes No, bueno Estás paralizado Tiene menos velocidad Es verdad Es verdad Salamence Y los dos estaban paralizados Sí Salamence es muy... Salamence es muy tarde O sea perfectamente Puedes tener Altaria Hasta tener a Salamence Por ejemplo Y... Y Flygon también Altaria que evolucione La mierda es que claro O sea ¿A cuántos... ¿Cuántos... Dragos me voy a encontrar? Espera Ni siquiera sé si hay... Un gimnasio de tipo dragón En este juego No lo sé No spoiléis No quiero spoilers No quiero spoilers ¿Primo a qué nivel evolucionaba Altaria? ¿A 34 o por ahí? ¿Qué puede ser? Hostia tú Qué cosa más A ver, voy a entrar Venga ¿Cómo que cómo lo llevas? Si es el mismo tío Claro Si es el mismo de todos Va a ir transportándose de un sitio a otro Yo lo creo Tipo eléctrico Si desafías a un Pokémon tipo agua Con Pokémon tipo agua Te fulminará Además Apuesto por todo el gimnasio Puertas controladas Con interruptores Mira... Mira que rarito Mira que rarito Bueno, mira por él Mi primo te pide Ver el equipo Chochaco Que... Bueno, sí Que lo tenemos ya en Figuros Makuhita Este El Robile Save the Light La waifu y el hombre Me los voy a follar 35 Vale, perfecto Sí, pues un suave estaría bien Bueno, ahí tienes gente ¿Puedes pasar de ellos o no? Yo a los primeros que me han salido Sí, sí, tú Tú no pienses Tú actúas Cinta A ti Y a ti Tiro vital Sorpresa, hombre Sorpresa Sorpresa, cierto Es sorpresa, tío Te ha jodido ¡Fuck! Va a parar tus ataques Pero... Pero no he ido a por ninguno A por el strike No No he ido a por ninguno No, así era Has atacado a Meditide Y te lo ha parado Ah, creía que solamente le pasaba a él En fin En fin Finta Y el otro Sorpresa al final Ya no, ¿no? Ya no Ya no, ya lo has usado Una vez, ya nada Ya te jodido Pues a ver Te hago tiro Ahorita ¿A quién? Al otro ¿De qué tipo de Meditide? Eh... ¡Ah! 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 ¡Tío! ¿Qué ha pasado? Puño duelo Ha suena muy, muy Ha sonado muy épicota Ha sonado muy tocho Y no sé gran cosa Ha sonado instakill eso Ha sonado muy... En fin No, tranquilo, hombre Tranquilo Vas a pillar Eh... Pues te voy a hacer siniestro A ti Y... Y... A ti No te voy a hacer relucha Te voy a hacer un placaje Hombre Que... Que... Si... Si a mí me viene el show Y me hace un placaje Me revienta Así que yo creo que esto Es más o menos lo mismo ¿Sabes? Uh-huh ¿Dónde está el Cizaun Haciendo support DMOs? Madre mía, tío De vero No lo hemos hecho De momento support DMOs Ni mierda Rafa no... Rafa no sigue eso Termino Aún No lo sé, tío ¿Qué le haces? José Nosotros ya sabemos Que Cizaun es Support DMO Pero Rafa no lo sabe Y no os lo iba a decir Rafa que iba a la aventura Eh... Que la viva como nosotros Lo hicimos al principio Mierda Lo ha parado, tío Pues Cinta Yo voy a hacer spam, tío Ojo Ojo a Rafa Spamea A ver qué tal le sale A jugar Eh... Y a ti te voy a hacer Cinta otra vez Hazle corte mejor Y a ti te voy a hacer Tiro vital Te voy a hacer Es la hora de los horas Es mejor que hagas corte Antes que Cinta, eh Ahora te ha hecho un crítico Y te ha matado ¿Qué dices, tío? Me ha matado al Chori Me ha matado al Chori Ya está Se acabó el bloque Machori Era un bloque Todo este tiempo Tal Nadie lo sabía Nadie lo sabía ¿Cómo ha hecho un crítico, tío? A ver Ojo, tío Se me han quitado las ganas del waifu Ahora que le he puesto un arake Que no me gusta Ah, sí José No lo has visto Pero por ir rápido Tenía tú un barroca Y le ha puesto rugido Ah, tío Tenía tú un barroca Lo voy a poder tener otra vez Eh... No Creo que la M.O. La M.T. Esa no sale más No pasa nada, eh Luego otra avalancha Y cosas así Y ya ¿Qué crees que le hiciste? ¿Corte? Corte Corte es más fuerte Paso un batrueno, tal Pues ahí fue que está paralizada Me cago en la puta Me cago en la puta Oh, bueno Sí Anticorte Y a ti Sí Ese chaco está paralizado Me cago en la puta Ah, mierda No he quitado mucho Pero molesta ¿Sabes? Sí Eso fue que está paralizado Tío, le voy a quitar la esta, eh ¿La qué? Aquí no Hostia, pues yo ya estoy sin macujitas Ah El cuarto gimnasio, la ciudad cienita Como sea un S Un spoiler No, no Esto recuerda movimientos Pero necesita Pero no necesita escama corazón Y nada Yo si tengo que pillar Escama corazón Sencillo Eh Vaya, vaya, vayas También puedes ir a curar Arte de Pokémon que está al lado ¿Eh? Como Ya, pero me parece tan 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 guarro ¿Te quieres hacer el gimnasio así directamente? Sin irte a Arte de Pokémon Sería la primera vez que lo hago No hacerme el gimnasio seguido Venga, venga, adelante Hostia Mi madre dice cosas Un momento No voy a ver los comentarios Que es que mi madre se tiene que... Hostia Prepárate que voy a Guadalupe Bueno, pues cuando venga Claro, cuando venga me voy, fuera Vas a tener que pasar el gimnasio sin mí, tío Bueno, cuando vuelva me pongo por Discord y tal Pero bueno, igual son 20 minutos Así que estaré fuera un poco Mochila Venga Me gustaría, sí, tío Es que tío, o sea, no me jodas, tío ¿Qué me voy a hacer? Venga, venga ¿Tú no te lo has hecho? A saco ¿No mola eso? Está guay, no sé, está bien No te quieres jugar, adelante Acho Chaco Acho Chaco Hombre, tío, es que así uso los ojetos Dale, dale Usa Harawai-Fu ¿Restauratodo? No Revivir al Chori También ¿Tengo un revivir? No tengo Sí, pues sí ¿Tengo? Hostia, tengo un revivir No lo voy a usar Vas a dejar al Chori un molesto Voy a dejar al Chori debilitado Esto va a ser un mini-loque Venga Va a ser un mini-loque Venga, ahora tirate Super Poción Eh, Super Poción O Refresco Super Poción Al Chochaco Que te da justitud, por supuesto Ole Pues ya está hasta ahí, ¿no? Venga Vamos para allá Toca las cosas Toca los rayitos No El celdo La de Angel aquí Oye, fuck Joder, estoy mirando el chat ¿Eh? Venga, adelante Puede seguir andando, ¿eh? Tu, 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 tu Joder, ve Se me había olvidado, tío Tengo que cambiármelo ¿Por qué? Pero también tú, ¿qué ojo tienes si te nabies? Te vas a hacer algo malo Sí Ha pasado de Bo-chan Ha pasado de Bo-chan a... De Bo-chan a... Ha masado y enfadado Hostia, tú ¿Qué pasa? Te tienes que bajar ya Ah, vamos, me bajo ya Venga A ver si cuando vuelva En fin Nos pasa al gimnasio de puta madre Buah, en fin Quítame los... Esto va a ser cortito entonces No, hombre, eh Bueno, sí Va a ser corto porque son las toques, ¿sabes? Pero... Va a ser cortito Ah, sí Bueno, perfecto Va a ser cortito porque me voy a pasar este gimnasio y ya está ¿Ah, sí? Sí No voy a hacer mucho más Vamos, seguiremos un pelín Para que veas cosas nuevas y... No sé cómo me va a sacar Va ¡Uff! ¿Qué hago? No sé qué hago Va, prima, lo tendré en cuenta Usa el buscaobjetos en zonas costeras donde hay arena Sí, por favor Sí, quiero eso ¿Has hecho la pasada? No ¿Se ha hecho usted? O sea, es que duerme, ¿no? Sí ¿Me lo ha hecho el ovi? Sí Pero, 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 pero La habilidad de tu Pokémon es que no sé por qué has dormido Ah, oh, cierto Cierto, cierto Adiós ¿Qué? ¿Qué es esto, lucha? El juego más de esfuerzo No, 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 no No quiero hacerme esto Eh, lo que sea No, no sé por qué he usado cinta Ni siquiera sé si le he hecho efectivo ni nada Golpe crítico Se me deja la mierda Eh, vale Que es que no hacía mucho, ¿verdad? Creo el bofetón lodo No hacía mucho Qué ganas de que evolucione, tío El puto arco Hostia, el viejales Eh Hostia, y me lo ha paralizado, pues Allá que vamos Vaya 10 pp Yo qué sé Yo qué sé, tío A la waifu A ver Oh, 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 oh Espérate, espérate Espérate Usar O sea, no Está bien Eh Ah, no, vale Esto es un pp, vale Ah Me he liado Pues no sé No sé Cuánto eso Igual lo haría en bofetón lodo Aunque creo que iba bien de pp Total es el único movimiento que tengo De tipo tierra Eh Y ninguno cura PS Vaya Pensaba yo que sí Refresco No Voy a usar poción Sin más A waifu Poción Usar A ti Uh Tienes muchos pesos Usar A ti Y ya Cambio Eso sí No, no, no Da igual What Que ha pasado Que ha pasado Que me ha hecho Me la ha matado No Qué Tío Que me ha matado Tío No sé qué me ha hecho Se viene el fail Lol 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 Oh no Tío Me los va a matar Tío No Hostia tú Si me los mata Todas Esto puede ser Una mierda Tío No he guardado Lo cual Se me iría Y podría restaurar O sea No habría olvidado El ataque De Wai No es mola Que me estén Mirando aquí Tío No El hombre No Ni del palo Supongo Que me voy a sacar Bueno Olé Joder Que rápido Subes de nivel Cabrón No puedo hacer nada No es muy eficaz Vaya Tío ¿Qué? No No se ha No se ha dormido Tío Grobile Es mi única esperanza Oh bien Uh Eh Uh 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 No le ha hecho nada Corte furia A ver Tampoco Vaya Sigue dormido Bueno Ah Claro Persecución No le hace nada Porque es cuando Cuando cambia Oh Sigue dormido No puede ser No Ay No Se ha despertado No No Me va a matar No No me mata Ah Tío Que mierda No 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 Bueno En fin Impresionado Y encima que tengo una mierda de nivel, tío Está tan confuso Ah, no, tío, no Me voy a la mierda, tío Eh, voy a tener que revivir a la waifu No me viene, no No puedo hacer otra Usar Uf, waifu, supongo Madre mía, tío Enviar Kirimo, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Estoy en la mierda ¿Curo o no curo? ¿Hay salvación o no hay salvación? ¿Cómo que me voy a perder, tío? No puede ser Voy a hacer un bonfetón lodo, tío Oh, no, me ha matado Ah, tío, qué mierda Bueno, no, a ver, bueno Por lo menos el movimiento de este Ah, qué mierda, tío La primera que pierdo En fin Ala Oh, oh, espera Esto no es desde la última vez Ah, no Sigo teniendo rugido Pensaba yo que se reiniciaba, tío Qué mierda He perdido, tío Qué decepción Bueno, no sé por qué he hecho eso ¿Por qué he hecho eso antes otra vez, tío? En fin Me mató antes de un golpe a la waifu, tío Qué coño Supongo que me voy a cambiar al Chori ¿O no? Supongo que me hubiese venido bien de pelear un poco El Chuchaco aguanta bien Empiezo con Grobile Pero, bueno, es que Grobile Bueno, a ver ¿Por qué no? A ver, vamos a ver Este señor Eh Pues a ti te voy a hacer Mi puta, ya Ataque rápido Y si te hago No, persecución no era ¿Y corte de furia? No, no era muy eficaz, ¿no? Ah, no Pero simplemente No recuerdo qué hacía Corte de furia ¿Y eso, rol? Tampoco mucho Igual me iba a venir bien Hacer ataque rápido sin más Ya está No, ¿qué? ¿Me ha matado? ¿Qué? ¿Y tú qué? En fin Ah, me ha hecho autodestrucción De esta movida, ¿no? Hola, bro Hola, Fernor Eh ¿Quién me lo va a sacar? Al Magneton Magneton, ¿verdad? Pues no Pues Me pillo al Churi Ah, no Vale Vale Pues Eh Te voy a hacer estilo vital Remolino No puedo aprender movimientos Quiero sustituir Sí ¿Qué hace Remolino? ¿What? Se lleva al rival Y termina el combate Pero el Magneton No era el siguiente O sea Ya me he cargado Al pavo ese Se me ha olvidado el nombre El strike Puede ser Eh ¿Y ahora qué? ¿Cómo has estado? Pues Me ha matado el líder Del Del Gimnasio Este de aquí Del eléctrico Y pues ahora Se está volviendo Eh Hace lo mismo que Rugido Entonces creo que no me sirve Me voy a quedar Con lo que tengo Quiero cambiar de Pokémon Ahora sí Magneton Sí ¿Qué le doy a ver? ¿Si te hago lucha? Ah claro Al Al Claro Estoy por cero Tío que me ha matado Debería haber hecho sorpresa Debería haber hecho sorpresa ¿Verdad tío? Aunque sorpresa Sorpresa no es tipo lucha Fuck Le saco a la waifu Creo No A ver A la waifu me la voy yo Eh Eh Seis de la lai Fispán Sabía que iba a pasar Eh Por eso te dije que lo guardaras Para que estuviera full vida Ah Es que pensaba yo que era el segundo Eh El este Pues Es que movida ¿No? No pasa nada Eh Ahora Haré Eh Confío en la waifu Venga Confío en la waifu Y te hago esto Falló El otro Madre mía tío Me va Me va a hacer una movida Precisión Perfecto Hostio Voy a spamearlo No No me se azorra tío Me ha vuelto a matar Tío yo spameo Oh vaya Claro Que estaba Que estaba haciendo Ladrón tío Arañazo Tío que follada ¿no? Después de De dos años Sigo esperando Un streaming Del MNE What? No se escribir ¿sabes? What? No se que hacer tío No se que se Bosteza Me paraliza En fin Ah que dices tío Pero si estaba dormido Pues nada El hombre Ah minecraft Vale Minecraft Ya ya lo se Tengo el minecraft Un poco Eh Un poco abandonado Volveré pronto Falló Adaptación Se convirtió En rapidez Usé rapidez Y no me lo cargo Es tipo normal ¿Qué coño? Eh Pues no se que hacer Madre mía tío Tengo mal compañero Me ha matado yo Una vez Absorber Bueno Eh Al lío No Tenía que hacer esto Joder No se puede correr aquí Si dos veces Eh He conseguido No se que En fin Me da mucho igual Mierda Creo que no he cambiado Un Pokémon No lo cambié tío Fuck Eh Lo mejor de todo Es que Después de Magneton Queda otro Pokémon Ya ya Me doy cuenta Eh Al Chory Al Chory Al Chory Al Chory Al Chory Ah, no, al Chori no El Chori era para después Me he hecho un lío Me he hecho un lío Ahora estoy derrotista Mierda, tío ¿Por qué todos son tan rápidos? Yo saco al hombre por sacarlo No sé cómo Ya le hace más que a cualquiera Bueno, a ver, es que me paralizan Tiene sentido que sean más rápidos que yo ¿Quiero cambiar? No hay dos sin tres, pero si esta es la cuarta El cuarto intento, bueno, la tercera Que pierdo Esta con tu serpa no pasaría Es la primera vez, tío, que me quedo atascado Y justo te vas, tío Justo te vas Chachaco, cambiar Este no lo hacía una mierda Vaya mierda Que coja la llamada Espera Espera No, no lo voy a hacer Me lo quiero pasar yo Venga, Grolu Grobile Acaba esto Eh, waifu Waifu Primeras No Eh Aquí me pongo de primeras Creo que debería empezar con Grobile Sí, creo que debería empezar con Grobile Muy bien, en verdad No pasa nada Tú, tú de momento Eh, Jaime Eh Mira desde ahí Por cierto, has visto que eres moderador, ¿no? Ah, ah, ah Cómo se ríe Recuerda a los tipos Chachi Grobile es inútil hasta nivel 29 Bueno, no pasa nada Me lo he cargado Y él se ha cargado a Grobile Eh 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 ¿A quién saco? ¿A Chachaco? Voy a sacar a Chachaco Voy a hacer primero vuestro Y ahora corto Joder, tío De haberlo sabido Le hacía corto desde el principio ¿Tinieblas? ¿Tinieblas? Eh Lo hace Chachaco ¿Has dicho? Ahora Magnetón Tengo que cambiarlo al Chori Ahora sí Eh Bien Ahora te voy a hacer un tiro vital de la hostia Debería haber dormido con el Chori quizás Es que Es que mete mucho el Magnetón Ah, nah No ha hecho falta Eh Manectri Manectri No sé quién es Manectri Voy a dejarme al Chori Uh ¿Me dejo al Chori? Venga, vamos a ir de sobrao Porque como Tengo todos mis Pokémon Excepto el Grobile Ah, vale La evolución esta Vale Eh Te lo he olvidado Vaya Bueno, en fin A Chachaco Porque me sirvió, tío Con el otro Así que Si me sirvió haciendo Spameando corte ¿Por qué no me va a servir ahora? No me ha dado tiempo Wai-fu Bueno, me lo saca la Wai-fu Fue todo el lodo What? Tío Quita muy poco Esto no va a acabar bien Y todos lo sabemos Tengo que huir O sea Save a like Haz algo Joder, tío Quita mucho, tío No, tío Hombre Haz algo Sopa de macaco Uma delicia Eh Ese meme es maravilloso Eh 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 ¿Qué hago, tío? Adaptación Tienes que levelear Más electric Te defunde el solo Me niego con el levelear, tío Bueno, ha sido un placer Eh 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 A ver Vamos a levelear Aquí sigo esperando Que no, tío O sea No ¿Qué es este sitio? Colina o desafío? No sé No sé ¿Qué es este sitio, tío? ¿Ahora no está preparado? Joder, tío Un calvo Joder La precisión de mierda ¿Qué está pasando? No No voy a levelear Solo a Robay Si ahora me saca otro Eso es que me saca la puta familia No lo entiendo Ah, mierda No sé a quién Eh Eh No sé qué hacer La waifu necesita todavía Subieron al 22 Eh Tú Garra ¿Qué pasa? ¿Por qué no le hago nada? Joder, tío Me ha costado lo suyo Ah, no Cierto Que esto es tercera generación ¿Por qué ahora la abuelita, tío? ¿Qué coño pasa? Es que lo hace corto Eh Corto furia Oh Corto furia otra vez No mucho Es solo Me vale Eh Me tengo que poner de primeras, tío Al puto Aaron Pero es que no puedo Yo la del chonio Que esto es una secreta Oh Vaya Joder, aquí Madre mía ¿A qué se ha montado? ¿Me va a exceder algo? Me ha dado algo Ninguno de estos Ah, bueno Corta esto Ya luché Eh Chori Ferneno Buenas Eh A ver Eh Pues no sé qué me han dado, tío Mochila He empezado por Hugo O algo así parecido ¿Vos en vestidura? Ni puta idea Vale Vale, voy a ello No sé Bueno Quéd ci Lo Sorpresa Sorpresa no hace nada De momento Curioso Tiro vital Tiro vital Bueno, no es muy eficaz Pero bueno Que es otra vez veneno esto Es veneno Es veneno O es el bicho No lo sé Sorpresa solo funciona El primer turno Ah, solo el primero Solo el primero Hostia Pensaba que solo era una vez Vaya Bueno, te hago un placajito Guapo Que tampoco le hace mucho Uy, hostia Que lo ven por culo Voy a extinguir, tío Hostia Sido Hostia Un puto Sido Que probabilidad De que me toque un Sido De aquí Sé que era muy raro En las primeras rutas Es un bicho en general Es un bicho en general raro Me interesaría saberlo Es la primera vez que me salió uno Creo que es la primera vez que me sale uno Puto delay No quiero hacer nada A ver si ahora Me dicen Cógelo Cógelo Y yo me quedaré Vale Voy a ver la probabilidad Ah, vale Es la evolución Planta Siniestro O siniestro O siniestro a secas O también este es Siniestro Tiene algo de siniestro No es nada del otro mundo Ah, bueno, vale Igual para completar Pokédex Yo que sé Que no No va a ser el caso ¿Lo cojo? ¿Lo cojo al Sido? Venga, me cojo al Sido 1% ¿Qué dices? En la ruta en la que estoy Venga, me cojo al Sido Hombre Una polla Me estás contando Que me he pillado un Pokémon Un Pokémon de un 1% En la ruta Bueno, que no sé O sea Dependerá de la ruta Imagino, así que Y tú no sabrás Qué ruta es Mochila No sé si debería haber usado Una Pokémon Bueno, vale Da igual Lo tengo Pues por los lones Pues tengo un Sido Ya tienes a Gro No es nada del otro mundo No, ya Pero Por eso De ser raro Pues Huida, por favor Ah, vale Claro Es más rápido que yo, tío Eh, pues a ti ¿Qué te hago? Eh, ¿cuál es el que tengo mejor? Lo he peleado Chuchaco A ver si chuchaco es más rápido Y puedo ir Venga, me queda nada ¡Ole! Se me ha caído Se me ha caído todo el agua y todo ¡Hala, tío! Venga El churi Ahora sí que es el churi de verdad Justo lo que he pensado Lo que he pensado, tío Hostia, parece Parece un color raro Ahí, tío ¿Leveleo a Waifu? Voy a levelear a Waifu No, a Waifu no era O... Sí No sé Eh ¿Dónde debería usar esto? Eh Ahora sí Como no te pases el gimnasio ahora Que amaré a Jesus Mientras El video te va ¿Ha huido? No sé qué ha pasado O he huido yo ¿Huyen? Ah, es porque le hago rugido Me acabo de enterar ahora De lo que hacía el rugido No hagas rugido Me he dado cuenta Oh, este señor mete Hostia Mari Primera vez que me sale Calla A ti Por favor Mari Primera vez que me lo encuentro salvaje ¿No? A Mari Y además que No tengo ninguno El rugido de las Waifu Solo trae Otakus Eh, sí De momento no existe Un Pokémon Otaku Me he pillado mal Y el de hecho Me puede venir bien ¿No? O sea, bueno Eh Tengo Tengo al hombre Qué bueno El nivel 13 También No vale nada Pues nada Eh Carraba Me da igual que no sea mexica Odis A tomar cosas Te has mirado el rugido No, mierda Vale Eso me vale Para curarme No No, no No, no No Eh No, mierda No, Rafa Joder Ah, bueno He fallado Creo que he fallado O no sé lo que ha sido eso Eh ¿He subido el nivel? Vale, sí ¿Voy a subirlo? No No voy a subirlo nomás Porque he tardado la vida No Te vas a enterar No sé cómo se llama El tío este Aquel líder de aquí ¿Cómo te llamas, señor? Me voy a acordar de tu nombre Eriko Líder del gimnasio De Malvaluna Te voy a dar Una tunda No he leído lo que me decía Venga A te bajo el culo No sé No sé Podría perfectamente Pillarme otro Otro ese Y ya está Y cambiarme al global Por otro Perfectamente Eh Chachaco Corte Chucky Te elijo a ti Madre mía, tío ¿Pero qué pasa es esa? Es muy gracioso Eh Tiro que tal Toma Toma ¿Pero qué ha sido eso? Madre mía, tío ¿Pero estás viendo los peces que tiene? Mira los peces que tiene Que es también No, tío Joder, tío El puto Chori Con la barbilla ahí Te hace Te lo he quitado A ver qué hacer Olé, tío Pero Tío Sabía que se le iba a hacer Pero Me da igual Me da igual Me da igual, compañero Ya no me he dado dentro de él Vale Me voy a pillar a waifu Como me maten por poco Se quedaría la misma vida, tío Eh Te voy a hacer esto Eh Por favor Mátalo No lo mata Eh, tío Me va a matar No ríais No ríais Por favor No ríais No ríais Ah Vamos a Vamos a No No fallo, tío Me la ha matado, tío Le voy a usar a Chechaco, tío Me la ha matado, tío ¿Qué puede ser? Se ve la ahí Tineblas Dab Dab Siempre confío en esa viola ahí Ya no, por color Ya está, por favor, tío Suficiente sonrido Ya doy, tío Me metí de 34 Vale, muy bien Me parece Ahora quién se ríe, eh Ahora quién se ríe Ahora quién se ríe Voy a continuar un poco más Me gusta seguir yo solo, eh Me gusta seguir yo solo Nunca es suficiente Ya veo Ya veo, eh Vosotros Sí Hostia, si sigo Hostia, claro Pero esto Esto lo hacía Jaime Pues lo vamos a equiparnos a Jaime Voy a levelar ahora a Jaime ¿Hago bien levelando a Jaime? Es un... Es un... Abra Jaime es un Abra Y mucho Total Eh, mover No sé quién quitarme, tío Yo me he cariñado con todos El hombre no sé si me valdría bien Me valdría Para estas situaciones Ahora tiene... Sí, se lo puso Jaime Era golpe roca, ¿verdad? Se lo puso Jaime Que yo recuerdo Estaba... O sea, se puso a levelar Mientras yo hacía cosas No, no lo tiene ¿Quién lo tenía? ¿Quién tenía el golpe roca? Ah, tiene destello Vale Me hago... Me hago un liote con las putas de mí ¿Quién tenía? ¿Ninkado? ¿Era Ninkado? No, no creo ¿Qué hago, Jaime? ¿Quién tiene? ¿Al burpee? ¿Al burpee? ¿Al moco? ¿Qué hago? Anda, tiene... ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Ah, no Lo he confundido ¿Quién es? ¿La acabo de ver? El moco es quien lo tiene Destructor... ¡Golpe roca! ¡Golpe roca! Golpe roca no, ¿era? No me esperaba que fuese de lucha Me he quedado... ¡Hostia! Tiene uno de lucha Me he quedado El moco Me lo voy a cambiar lo he hecho Que lo vele un poco Que me puede servir El mostacho Hola Hostia no No era el mejor momento Vaya Hostia me hago algún golpe roca de la hostia a ti Y a ti te voy a hacer Sorpresa A ti Pimba Uy No se que acaba de pasar Golpe roca otra vez a ti Y lucha Tiro vital A ti Es muy eficaz pero no le hace una mierda Será por la diferencia de nivel Tío el Choddy va a acaparrar toda la atención Bueno al menos va a levelear Si te tiro esto Ah tiro vital ataca al último Solo dices Vaya Da igual Tiro vital es la polla Pero los combates Los combates dobles no lo usaría Que es venenoso Y a ti Te voy a poner empujón Es la hora de los horas Solo ha hecho falta uno Bien Bien Ahí que sube Que sube Que sube Que flipen No se que Vale quiero que resumas No se que Busca palabras que describan Tus sentimientos en este momento What? Espera Ah vale Solamente es una Eh Sensaciones A total Decepcionado Eh Que 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 Level es el agua Hifo No sé a quién va a sacar. Ah vaya, no es eficaz, no me doy cuenta. No, mierda, no, joder, que ya la tengo tocada. El acero que hace contra... Garra metal, no está mal, pero no hace nada tío, que coño. Ok. 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 N – Ok. 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 que se yo la experiencia. Era siniestro, ¿no? Así que voy a sacar al Chori. No, al Chori no, al Chuchaku. Corte. Pero nada, voy a hacer eso todo el tiempo. Eh, Chuchaku. Bien. Bien, 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 bien. ¡Ah, no, mierda! Quería prender un ataque. Residuos. ¿Dejar de prender residuos? No. Trata de prender residuos. Pero Gulping no puede prender... Sí, vale. Sustituir, sí. Arroja residuos al rival. Puede llegar a envenenar. ¿Qué es mejor, gas, venenoso residuos? Bostezo, provoca, bostezo... ¡Hostia! Este, 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 este... De puto... Chori. Chori, no, Chuchaku. Eh... Y golpe roca, ¿no? Obviamente... Pues... Pon residuos, por Dios. Ya, ya. A ver, ya, ya, ya. Lo siento por el delay, pero... ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Quito gas? Ya sabía yo. ¿Y si quiero cambiar? Eh... No, mierda. Hombre... Corto. Montos cenizos. Eh... Bueno, pero... ¡Hostia! Cierto, ¿a qué que ponía? Casada, familia, no sé quién. La familia de la estratega. Vale, bien. Eh, ¿y aquí puedo entrar? No. ¿Puedo ir a la cueva de antes? Por favor. Recibles. Toma. Me damos un... Mierda, ahora sube. Que raro se me hace, a ver, y si me pongo mochila, objetos clave, busco objetos, asignar. Es que este lugar es raro, osea, quien iba a poner las escaleras a la nada, no tiene sentido. ¿Hombre? ¡Hombre! 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 Todo cuadra. ¡Hombre! ¿Qué zona más conectada, no? ¡Hombre! 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 No entiendo por qué están tan bajos de nivel, tío. Pues tío, yo levelé. Es... ¿Lo es? ¿Lo es? ¿Es la mejor región del mundo? La mejor generación. Hostia, el joven baby. Diría cierto youtuber. Youtuber, ¿quién dice youtuber? Uy, aquí no he caído. ¡Ojo! ¿Y salgo? Eh, señor. Estoy aquí. Para no hacer nada. No entiendo todavía lo de las moscas de la roca. Yo estoy con links. Vaya. Pues pelearos en los comentarios. Prefiero Sino o Tesella. Eso, eso. Habla vosotros porque no tengo ni pute. Y aquí es donde vivía nuestro... nuestro amigo. Soluciona tres Pokémon con los que quieras combatir. Hostia, no, 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 no. ¡Cancelo el desafío! Sí. Eh, aquí hay un pece. No, pero no, 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 no quiero pece. Que no pece no. Aquí no hay ningún centro. Vaya, papi. No sé qué hacer. Creo que voy a seguir avanzando. Ahí estaba lo de la arena. Aquí había movidas. Y aquí me voy al monte. Si no es lo más sobrevalorado de la historia de Tesella. Es el comienzo de la decadencia de dificultad en los juegos de Pokémon. Además de que no me convence lo de que sean todos nuevos Pokémon. ¡Hostia, es cierto! En Tesella empezabas con todos exclusivos de Tesella. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Qué recuerdo, tío. Qué recuerdos. La Pokédex 3D de Tesella de la Nintendo 3DS. Podías ver a los Pokémon en 3D. Qué bonito será. Bueno, a ver. Ahora creo que el Númel... Es más, me puede quemar. Ah, pues no. Bueno, en fin. Bueno, ok, 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 ok. Mientras se pueda enfrentar. Eh... Quiero cambiar. No. Lo voy a hacer luego. Debido. ASocii büyük. ¿Lo has? Ni no. Tengo… tires people. Plane lo es. No sighs… y deutschen… NEski… ¿Qué está pasando? En fin, vale, o sea, un muro artificial por así hacerlo. No, 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 fuera, mierda, no, no va a ganar el XP, una mierda, en fin, no sé qué sacar. Lo voy a sacar, chico. Toma. Qué puta bestia es esta, tío. Junk tiene los legendarios más carismáticos, es una de las mejores ligas y el frente de batalla que a día de hoy es lo más competitivo y dificultoso dentro de un juego Pokémon a nivel offline. Es simplemente espléndido. Uy, ¿y esto? Tío, pues fallan, ya está. Bueno, no era muy eficaz. Mierda, no, se me muere. Pudo Koffing. Uy, huyo. No me mola ese sonido, tío. Eh, lo voy a curar, tío. Dar. Bueno, a ver, dar, no. O sea, tengo que usarlo, tío. Esto, esto se me hace un litro todavía, lo de la mochila. Vaya. Envenenamiento. Solamente tengo una. Usar. No sé, yo soy muy simple y hablo según mis recuerdos de lo que vi jugando a cada juego. Eh, Lynx habló más de lo que venía siendo el tema de la historia y todo el rollo. Y habló mucho de que en el diseño de niveles, Junk no tenía ritmo ninguno. Y los programas se agravaban en Pokémon Esmeralda. Porque no solo tenía, o sea, para empezar por lo de las MOs, que dice que era muy evusivo. Y eso, y que tendrías que usar putitas de MOs, como él dice. Y que además tendrías que, no solo a poner el equipo Magma, sino también a poner el agua. Y entonces, es como que tienes muchas obligaciones en ese sentido, según ha dicho. Creo que Lynx valora más. Bueno, a ver, también lo, en cuanto a jugabilidad también lo hace. Pero, pero algo que valora mucho Lynx es a nivel, eh, ¿se me olvidó la palabra? ¿Cómo me olvidó la palabra? De historia. En cuanto a historia, era lo que más le molaba a él. Y dice que Tesellia era de lo que, de lo que más le molaba y tal, porque tenía mejores personajes y todo el rollo. Y que hacía una cagada en Hoenn por lo de, por lo de, por lo de que el padre no hace nada y, y se podría haber cambiado perfectamente el papel de Maximum por el del padre. Por el tema de que luchan juntos y todo el rollo y, y que podría haber funcionado mejor. Y que, y eso. Y, y, y ya está. Y no sé qué más decir. Hola, Alba, X, eh, Y, B. O sea, bueno, Albax, Tim, no sé cómo decirte. Prefiero los de la cuarta. Eh, bueno, ya no me meto. En cuanto, en cuanto a diseños, eh, no os voy a negar que el de la tercera a mí me mola. Usan este Pokémon, sí. Ya está. Muy chévere hablado. Yo de historia no sé. Para mí, eh, para mí lo que importa son los Pokémon y la dificultad. En ese sentido no lo sé porque como no he jugado a ninguno. Bueno, los Reyes es genial. Precisamente por eso. O sea, he tenido, cuando, cuando me hablas de legendarios de, de tercera, siempre se me tienen que abrir a la mente los, los Reyes. Reyes, por favor, tío. Ya se hubieran puesto en la tercera a, a, al, 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 al Reyes Supremo. Se me ha olvidado, tío, el puto nombre del Reyes Supremo. De cuarta, tío. Se me ha olvidado, tío, el puto nombre. Eso, tío, y la, la puta cueva, tío. Tengo ganas, tío, de entrar a la puta cueva, tío. Eso sí, me, me, me vais a tener que ayudar porque me, según he visto, eh, no, no, o sea, es, es, es para calentarte la cabeza. Pues te hago un empujón, pero no sé exactamente qué te puedo hacer eso. Ah, bueno, vale, ya. Poder empujón de toda la vida. Eh, también hablo algo, Reyes, sobre lo de... No sé lo que me ha sacado. Hostia, tío, pero qué coño le pasa a este hombre con los tipos de jugo. Yo creo un puto Slugma, tío. Joder, me ha dormido, tío. Voy a dejar de usar eso. Eh, tiro vital. ¿Podré despertarme en algún momento? Placaje. Me va a matar. Me va a matar. Eh, cha-cha. Y me olvido, y ya está. ¿Te vas a pasar el frente de batalla entero? Eh, creo que solo me voy... Hasta donde yo creo, solamente me voy a pasar la liga. Hasta donde yo creo. Más, no voy a hacer más. Solo me voy a pasar la liga. Ya si eso, si Jaime... Quiere ser más participativo, o alguno me quiere ayudar y todo el rollo, eh... Que diga y no, nos hacemos el frente de batalla. El frente de batalla. A mí me gustaría jugarlo un poco. Lo que digáis. No sé qué me va a sacar. No sé qué me va a sacar. No sé qué me va a sacar. Ya sabía yo. Ah, a día de hoy ni me lo he pasado. ¿Qué dijiste? Pues... Pues falla. Me estoy aquí... Hostia, aquí se podía la bici. Aquí se podía la bici. Eran unos patos, cabrón. ¿Si no? Tenía que coger carrerilla o algo así. ¿Pero qué es? ¿No puedo? ¿Por qué? ¿No puedo porque necesito espacio suficiente? ¿Y puedo? ¿Puedo girar y seguir con la inercia? Sí, sí puedo. Igual si lo hago bien. ¡Uy! ¡No he hecho! ¡No he hecho! ¡No he hecho! ¡No he hecho! Ah, es cuando me salta una parte importante de la historia y están super leveleados. Me siento hacker ahora mismo. Ah, no. Que se puede ir por aquí. Vaya. Hola. ¡Bingo! ¡Grande! No sé qué me ha dado. Daño secreto. ¿Por qué? ¿Por qué he oído el sonido de un Pokémon? No sé ni dónde estoy. Vale, vale. Ya sé dónde estoy. Vale. Estaba volviendo hacia atrás. Y a ti ya. Y contigo ya había hablado. Tal. Vale, ya. Ya, 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 ya. Ah, qué dolor. Eh, por favor, replanta las vallas. Pero, si no voy a volver y cuando vuelvo ya está matad, matad. No, lo siguiente. De todas las vallas que he llegado a replantar, solamente pude recoger una y doy gracias. Que tenía que regarlas varias veces, puede ser. No solo una, sino varias. ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. Amnesia. Amnesia. ¿Quieres sustituir? Sí. ¿Qué hace Amnesia? Sí, qué cogolle. Olvida algo y aumenta mucho la defensa especial. No me he llegado a meter la movida de la defensa especial y la defensa normal. Las vas a extinguir. Ah, pues. Pues nada, o sea, cuando dé vueltas por un lado, pues supongo que... Eso, eso funciona con el temporizador, ¿no? O sea, no es con cada acción que haga. Supongo que lo puedo hacer. Eh, destructor, bostezo, quito destructor. ¿Es un Pokémon? No, venga, que se los carga a todos él solo. Que se los carga, he dicho. Que se los carga. Hostia, le ha dado. No, 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 no. Amnesia, a ver qué hace Amnesia. Ah, bueno, va. Se me subí a la defensa especial, se me voy a olvidar. Bueno. Bostezo. Podría haber usado bostezo también. ¿Si uso bostezo ahora? Uf. No me lo voy a jugar. Ah, mierda, no tengo al hombre. En fin. No puede estar envenenado y dormido a la vez, ¿verdad? No debería haberle hecho bostezo. No lo había pensado. He dicho, guau, tal. Envenenado y dormido a la vez. Pedazo combo. Se duro mientras se envenena. Pues te meto un cortazo de la hostia. No, estaría... Muy bien. Wow, 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 wow. Qué chulo. Parece ceniza. O es ceniza. ¡Hombre, un Spinda! ¡Qué mono! Spinda, Spinda es de mis favoritos. ¿Tan solo por lo de las manchas? Es mi favorito. De mis favoritos. Pero mi Pokémon favorito es el Belay. Sí, vale. Ok. Ah, no, pero... Vale, o sea, bueno, a ver, no, no. Pues entonces no la haré normal. La haré tinieblas. No, no, no. La haré normal. Ay, ay. Es ceniza. Imaginaba, si estábamos en un monte... Hola, niño. Tío, pues... Por cierto, no tiene que ser sano. Hostia, qué cosa más... Más barbillesca. Genalex04. Gracias por seguirme. ¿Qué era? Roca, ¿verdad? Era roca. Roca, ¿no? ¿Era roca el bicho ese? A ver si ahora yo me estoy confundiendo. ¿Qué está para entrar? No, no, no. No. No quería hacer eso. Qué espinda. Ah, tierra, tierra, vale. Ya decía yo que no lo había hecho eso. Lo. Eter. Hostia, puto niño, tío. Me he metido en un S. Vaya. Hostia, tú. Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. Eh, mierda. Psíquico... Psíquico y veneno. No sé qué sacarle, en verdad. Psíquico, tierra, puede ser. Psíquico, tierra y veneno. Lo voy a sacar... O sea, tierra no es roca. Te voy a sacar al chochaco. Sin lugo roca. Y a ti te voy a hacer sorpresa. A ti. Por... Por alguno. Pico. Te velé a Grobite. ¿Me vendría bien ahora a Grobite? Eh... Cambio por Grobite. Eh... Ok. A chochaco, imagino. O bueno, no. O sea, directamente me quito a Hariyama. Eh... A ti te voy a hacer corte. Porque como está el Baltoj... Está loco de bajo de nivel el equipo. Ah, vale. Eh... No sé qué hacerme. Eh... Te hago a ti. Y a ti te cambio. Te cambio por Grobite. Cambiar aquí. ¡Pimba! ¡Ah, mierda! Un PS. ¡No! ¿Qué ha hecho? ¡No! ¡Me la ha matado! ¡Uh! ¡Kofi! ¡También a mí! ¡Oh, no! ¡Y también al otro! ¡Lol! Está muy guapo, ¿no? ¿Vas a hacer la intro? ¡Ah, sí! Me estoy pasando el... 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 Puto de goloco, sí. Eh... Me estoy pasando el Pokémon Esmeralda por primera vez. Y nunca he jugado a ningún Pokémon. Ninguno. No tengo ni idea de Pokémon. Estoy aprendiendo un poco con... Con la ayuda de aquí, del chat o... O de... Mi amigo que viene de vez en cuando. ¡Gulpin! ¡Tal! ¡Toma ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gulpin! Siempre. Siempre confié. El Chori ganó, tal. Muy bien. El Chori ganó, tal. Bien, bien, bien. Aunque está un poco repartida algo eso. Ha usado autodestrucción. Ya, me he dado cuenta. Eh... No sé qué va a sacar. Al final, este. Pues, uh... Supongo que ahora me voy a... A sacar al Chori. Supongo. Digo yo. Bueno, me voy a sacar... Aseguirle. Empujón. Sí, empujón. No saquen, en verdad. A ti, por ejemplo. Y a ti... Te voy a hacer tinieblas. A ti. Yo qué sé. Wow, 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 wow. Me ha hecho mucho, ¿eh? No, y encima... No. ¿Le he envenenado? Le he envenenado. Pues aquí tenéis expertos. Eh... Por si me queréis decir cualquier cosa tal. Jor, tío. Le voy a hacer placaje a alguno, me imagino. Y a ti... Te voy a hacer... No sé ni qué hacer porque la tabla de tipos la tengo un poco sola. Y a ti... Pues te voy a hacer placaje otra vez. Y a ti... Ladrón. Ah, mierda, claro. ¿Ladrón era fantasma? Pero sin spoiler. Eso. Eso, por favor. Hostia, y ahora el otro, tío. Cállate, tío. Tengo... Tengo una... Tengo una mierda, ¿eh? Lo tengo en la mierda, el equipo. ¿Sabes la tabla de tipos? Voy a medias. Me la... Me la estoy aprendiendo conforme voy avanzando. O a medias. O yo qué sé. No sé cómo terminaré al final. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Ah, sí. Una waifu. Yo me saco, a hecho. Tiempo. Toma. No es criticar. Es ayudar poco a poco. No, no, no. No pasa nada. Eh, se me ha olvidado. Eh, da igual. Un pocón. Eh, por favor, no te me mueras. ¿Por qué le doy siempre a mal? Mochila. No te me mueras. ¿Qué tengo por aquí? El miramiento. Tengo por cuatro, tío. O sea, joder. O sea. Ahora me estoy pa' cero roca. Ya, ya, ya sé que le hacen por cuatro el Chori. O sea, le dejaré llamar. Le hacen por cuatro, ¿no? Perpel. No sé qué hace eso. No, no quiero eso, no quiero eso. Quiero ver si puedo coger eso. Pepita. Acabo de ganar un O. Con el mismo equipo que el tuyo. Con movimientos, eh... Y staff competitivos, obviamente. El momento. Eh... Waifu, ataca. Ah, bueno. Le he hecho... Le he hecho... Rugido sin querer. Eh... Yo huyo, tío Eh, a ver Era una señora, ¿no? Ya tenemos al experto entre expertos Eh, sí, eh Aquí hay gente muy dedicada ¿Era un numel? Joder, ahora se me ha olvidado y todo, tío No, ah, sí, era un numel, vale Genalex, tío Genalex No sé qué me ha hecho A ver Lo voy a leer, pero, joder Eh, lo que te enfrentarás futuramente Serán tipos fuego, tierra Normal y harás algo malo Contra el equipo de fuego Ah, ok Eso sí, no me mola el panorama Voy a, voy a curar a Jaiyama Eh, no he sido Debería ir a comprar, ¿eh? Casi no compro Rafa, me parece muy fuerte que hayas dejado fuera al hombre Eh, lo tengo que levear también Ludicolo sagrado, sí Eh, a Ludicolo obligatorio, tío Tengo que tener a Ludicolo Eh, pero Yo qué sé, tío A ver si ahora me vuelve a salir un Un Para mover rocas Y no quiero, tío Un corte este Se me ha olvidado, tío El nombre Eh, usar Es que tengo que tener a Gulping, tío Y me viene bien también tener a Gulping ahí No sé si estoy viendo un WS o a él Ya está cerca de la ciudad Oh, perfecto Pues vaya mierda He usado cosas sin querer Bueno, sin querer Iba a decir Eh, son parecidos Pero no O sea, son iguales Pero no No lo son Eh Captura un Swablu No sé dónde están los Swablu Pero como me voy a poner a ver Un poco Lo que hay por la zona Eh Residuos Y tu lucha Tiro vital A ti Un tiro vital no debería haber hecho Wow, wow, wow Es muy eficaz Igual Igual Esto no es Swablu Está cerca Yo te digo Eh Ya veré, ya veré No me digáis Exactamente en qué zona es ¿Vale? No quiero que mueras No sé si será más rápido No sé si será más rápido Te voy a hacer residuos Por si acaso Y a ti te voy a hacer empujón Por favor que se lo cargue Bien Por favor Bien No Bien, vale ya Me ha trabado un Pokémon de tipo agua y volador Eh, te van a hacer falta Tengo un Tengo un Se me ha olvidado, tío El Pelicano este Pelicano no El La primera evolución Pero Pero Es que me lo pillé la primera Fruta Eh What, no Fuck No, metelo Sigue tu Pokémon Venga, tú Yo que sé Sigue tu Pokémon Sigue tu Pokémon Sigue tu Pokémon se llenará de ceniza volcánica cuando haya recogido una buena cantidad, ven a verme ¿por qué todo el mundo aquí? ¡achis! en el próximo gym es muy clave por favor señores quiero darme yo cuenta un poco también de las cosas bueno, no es muy eficaz voy a parar ya que esto se va a descompensar mucho quiero cambiar no sé qué me va a sacar vaya, otro coffee triple coffee no me digáis nada, ¿vale? prefiero que no me digáis nada antes que acabas de registrar chico ninja, tal muy bien le vele a grobai grobai lo tengo en la mierda a ver, voy a hacer voy a hacer la de saltarme esto mierda, no no quería de esta forma mete 32 doble equipo vale pues muy bien mochila voy a usar lo del saco estará en ojetos clave me imagino usar no, no, no asignar pero si estoy en el pero si estoy en el saco este no, no no se supone que es los de ceniza ah, bueno, a ver vale, vale entonces que te ayudemos uff, a ver sería un poco cuando cuando lo esté pasando mal a ver no quiero que me digáis directamente que Pokémon que queréis que use o los que tenga que usar eso no se llena pasando por encima de la yorba con ceniza se llena solo ah vaya entonces lo tengo asignado sin más como tengo los Pokémon vale el saco no sirve si si no me dejaras spoilearte te diría para qué sirve vale o bueno vosotros también decidme la información pero para que no me arruine la experiencia básicamente es lo único que pido no pido otra cosa pues a ti te hago un empujón de la hostia no me quiero ir ya a la ciudad quiero cortar cuando llegue a la ciudad hostia tú que se se cancela por ser tipo volador no sé qué Pokémon me va a sacar oh porque si ahora le hago empujón no no es no es no muy eficaz no sé por qué no me sale es muy eficaz contra el pajarraco ese no me sale su nombre no sé a qué sacarte no sé qué sacarte por sacarte alguno muy poco eficaz que es poco eficaz contra el otro el saco solamente se llena con cenizas pasando en esta ruta y al ir con el hombre que si te dio el saco te dará objetos para tu casa vale ya lo de lo de los muñecos todavía no he llegado a eso en verdad el suelo se fue para el suelo luchas débil luchas débil contra volador psíquico y fantasma me viene bien ese ese dato oh bien por fin tiene llegado a una puta zona tío yo creo que está bien para cortar este este espacio luchas débil contra volador psíquico y fantasma vale entiendo no sé todos los movimientos que aprenden los Pokémon todos todos toditos bueno lo he hecho antes además los puedo enseñar si quieres puedo enseñar a uno de tus Pokémon un movimiento lo haré por un insignificante escama corazón es que las colecciono la casa de abajo creo que también te da metrónomo o en la tienda esto es lo que me dijisteis ¿verdad? de que podría recuperar el movimiento de Aaron vaya señor no es puto vamos que se aprenden todos los movimientos metrónomo a ver a ver que hace metrónomo a meteoro no metrónomo vale algunos números a ver vale 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 o sea sí tengo que cargarme primero a los malos y voy a pillarme algo de de pociones para empezar super gol muchas no tantas seis y ahora super porción quince igual me he pasado seis y ya está igual me he pasado no he querido hacerlo me he cagado en el último momento me voy a pillar también pokebolas no no me pillo pokebolas me pillo pokebolas me pillo pokebolas ¿dónde están las pokebolas? no hay pokebolas ya no venden pokebolas bueno lo siento por no haberte cogido el 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 pero pero no sé me mola estar solo al menos ahora me la he querido arreglar yo solo compra dos cuerdas subidas creo que tenía ya una ya os desafiado a candela la líder de gimnasio no sé qué era muy famoso perteneció al alto mando de la liga pokemon no me sorprende ni una pizca que candela también se haya convertido en una gran entrenadora no sé quién es candela tenía ya una era una que usó vienen vienen estos estos eh tres tiros yo por aquí nada y esto de aquí sigo sin saber qué es fin de la batalla de fin de la batalla de pueblo para darle el punto de encuentro de los grandes equipos lo hacemos para el siguiente stream qué os parece eh ya sabéis eh todos los viernes eh más o menos a esta hora bueno no a esta hora normalmente es a las nueve horas españolas hablo con la gente de la tienda a las nueve horas española intentaremos hoy no ha sido el caso hoy ha sido mucho más tarde eh pero siempre se intentará y siempre se avisará antes por twitter eh enlaces en la descripción en la descripción no en la parte de abajo básicamente no hay descripción eh y pues nada hasta el próximo viernes que que volveré a hacer una sesión así de dos horas tres del pokémon esmeralda hola teki así que tú también has venido a la tienda de batalla verás por aquí la gente se retoma todo con mucha filosofía y yo lo que busco es gente que tenga como te lo diría gente que le eche ganas y que tenga hambre de victorias si fuera si tú fueras así no te queda que no te quepa duda de que rápidamente yo anda no importa eh sigue esforzándote muy bien ¿me vais a dar algo? no parece Kirimo me sigue muchas gracias por el por el follow eh hace también directo de Minecraft y de dibujo mmm si aunque esté un poco parado en ese sentido eh pero lo retomaré cuando cuando haga falta la de la tienda de verdad no de esa ah vale 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 no mierda no 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 ¿hace los desafíos? tú quiero comprar un montón de cosas pero ya me he gastado en mi paga estaría genial que hubiese una forma de con solo mover un dedo hacer hacer aparecer monedas si quieres puedo enseñar a tu Pokémon el movimiento metrónomo metrónomo no meter lo del meteoro pensaba que se había equivocado próximamente streaming de ánima pues se puede hacer streaming de ánima pero primero tengo que hacer las plantillas se puede hacer perfectamente no habría ninguna pega imagino puede que no aparezca puede que no aparezca ninguno pues voy a decir que si se puede aprender una vez te recomiendo Mother 3 quiero jugar a Mother 3 de hecho pero creo que me voy a jugar primero al primero quiero jugarlo en orden en general pero vamos no está entre mis principales prioridades voy a jugar a Mother 3 de hecho The God of Coffee un clásico aquí ya se lo comete que quería jugar a Mother 3 de hecho probarlo con un Pokémon salvaje vale vamos a hacer eso y terminamos el stream vale ¿a quién se lo enseño? puede Chori y Silverlight recuerda que tenemos un juego perdiente sí ¿a quién se lo enseño? pero cállate Genalex que quería experimentarlo por mí mismo hace vela y al menos será útil para algo ha hecho el spoiler tío pues ya ves tío o sea estaba queriendo que quería que quería que lo viese por mí mismo en fin pues se lo voy a enseñar a Silverlight ¿qué le quito? tinieblas me gusta en verdad y ladrón no creo que lo use mucho no ya sé que no tiene cronología pero es sin más es por decir si hay que jugar a la saga pero vamos que sí yo que sé es por sí decir me gusta mucho el Mother 3 y luego después voy a jugar al primer Mother y me voy a quedar decepcionado porque yo que sé lo supera mucho o pete todo pues a ver en fin quita rañazo pues quito rañazo cuando tu Pokémon mueva el dedo con un metrónomo podrá pasar cualquier cosa no se que muy bien te acabo de ver señorito hiperpoción encima tú a ver contigo escucha maldita sea perdóname no pasa nada metrónomo a ver metrónomo carga hostia puta puede ser cualquier ataque cualquiera en mayúsculas venganza si supiera lo que hace cada cosa joder si esto es como un randomizador imagino me está quitando vida bajo la cabeza mira tío se me va a matar eso ha sonado esa es la gracia de que no sabes lo que hacen los ataques de hecho me viene bien no se que no se que hacer y usarlo y a ver si suena la flauta no se no se que me han dicho que le follan a seguir bueno señores un placer voy a ir cortando por aquí antes de nada voy a guardar que si no la cago y eso todos los bienes partida de Pokémon Esmeralda y progresaremos en la siguiente en la siguiente sesión nos vemos señores